hola bienvenidos a mi canal lucy contigo hoy vamos a hablar de la humanización en la relación de ayuda la humanización en la relación de ayuda es centrarse en la persona y no en el problema darle el valor que tiene ser considerado y no ser egoísta recuperar la cálidez de las relaciones sociales aceptar a las personas seguiremos con el vídeo más amplio en el canal lucy contigo que tengáis un hermoso día